Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a mi canal El Mundo de Edrida y bien, pues hoy otro viernes más, estoy por aquí para explicaros un poquito y enseñaros unos libros que me han parecido interesantes, cosa que me habéis preguntado también bastante sobre todo las futuras mamis que estamos en proceso de aprendizaje y todo esto y bueno, he escogido unos poquitos libros que yo me he leído para eso, para poder recomendaroslos y ya que me han parecido muy interesantes y tienen contenido muy, 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 muy bueno para mi gusto he escogido los que mejor me han parecido y esos son los que os voy a enseñar ya que es eso, bueno, os pregunté más o menos que os interesaría ver y me comentasteis muchos que la verdad que el tema de lectura y libros sobre maternidad y alimentación, todo así relacionado pues os interesaría bastante y bueno, pues eso os enseñaré un poquito algunos de los libros que me he leído así que bueno, ah, otra cosa importante que en el vídeo anterior no os enseñé, que es verdad que luego pensé y dije sí, es verdad, se me ha ido la olla, se me ha olvidado por completo, fue enseñaros la barriguita, cómo me había crecido bueno, cómo había evolucionado mi, pues el volumen, ¿no? de mi barriga así que nada, os lo enseñaré ahora para que veáis más o menos lo que, cómo ha evolucionado y ya pues empezaremos el vídeo así que nada, os enseño mi barriguita para que la veáis y bueno, barriguita, ya es una barriga importante y eso es buena señal, así que nada, os la enseño y empezamos con los libros veréis que ha crecido bastante, mirad, mirad qué tripota mirad qué tripota más gorda de cómo la tenía hombre, la verdad es que me veo bastante bastante gordita ya, ¿eh? además la tengo así como un pico ¿veis? bueno, es más que nada para que veáis la evolución, ¿no? de que ya es una buena tripa vamos a por la lectura bien, pues el primer libro que he escogido para enseñaros es el de Mamá come sano de Julio Basulto es un súper libro, la verdad yo es el primero que me leí nada más que darme embarazada lo empecé a leer y es muy buen libro es un libro que está súper bien porque os hará cuestionaros pues vuestra alimentación, ¿no? vuestros hábitos alimenticios el cómo podemos comer mejor ya no va dirigido solo a embarazadas que en este caso sí porque se centra más en temas sobre el embarazo, ¿no? pero da a entender que eso, que es súper importante una alimentación saludable para todo el mundo pero cuando estás embarazada es mucho más importante ya que tienes que cuidarte muchísimo tú para que luego todos esos nutrientes, vitaminas, etc. y esa alimentación sana ayuden a que nuestro bebé pues crezca favorablemente pero ya no sólo habla de cuando estás embarazada sino también explica un poco la importancia de la alimentación antes de quedarte embarazada cuando tú ya estás buscando ese bebé es decir, si influye esa alimentación en la fertilidad te explica el por qué bueno, la verdad es que es un libro súper completo y aparte de eso también trata miles de temas la lactancia, el embarazo, la alimentación si hacen falta complementos alimenticios o fármacos a la hora de cuando estás embarazada o sea, es decir, si son beneficiosos o si hacen algo o no también pues preguntas como cuántas calorías debo tomar cuánto debo comer cuánto agua tengo que beber ¿no? pues por ejemplo preguntas que a lo mejor nos podemos plantear en el estado de embarazo pues él te contesta y responde a todas estas dudas sí que es verdad tenerlo muy en cuenta que todo este libro está basado también en estudios científicos está todo justificado y está todo pues corroborado por eso por estudios y por un gran peso científico que demuestra que es real que todas estas, que todo este contenido es real que también trata temas pues eso si soy vegetariana hay algún problema a la hora de mi embarazo el ejercicio, pues nuestro estado físico cómo podemos mejorarlo luego además es eso a ver, no os creáis que este libro os da aquí una fórmula mágica para tener un embarazo genial para tener un bebé genial no, simplemente eso que es verdad que la alimentación está muy demostrado de que ayuda tanto a la hora de concebir un bebé como en el embarazo como también después en el futuro bebé ¿no? todos los beneficios que se obtienen a través de una alimentación sana pues te lo explica todo muy bien aquí así que nada, os lo recomiendo os dejo por aquí el título, el autor como ya os he dicho y bueno, a mí este libro me costó lo compré por Amazon y me costó unos 9,95 unos 10 euros o así aproximadamente otro libro que está muy bien es este de aquí a ver si lo veis bien ¿vale? que es del doctor Luis Cabero y Pilar Soteras Watch que es la aventura del embarazo es como una guía de referencia ¿no? en la que te explica pues eso, semana a semana qué síntomas puedes tener cómo evoluciona tu bebé cómo qué cambios o qué sí, qué síntomas puede tener la mamá más que nada te explica pues eso, una guía ¿no? una guía ilustrada pues de todos estos de todos estos temas qué molestias puedes sentir qué tipo de ejercicios o rutinas te pueden ayudar para mantenerte activa para mantenerte saludable también habla un poquito de la dieta bueno, de la dieta de la alimentación y luego además pues bueno es que es un poco es bastante completo también porque mirad si vemos en el en el índice ¿vale? bueno, ya te empieza desde el principio quiero quedarme embarazada ¿no? ya explica el antes luego ya cuando ya estás embarazada te explica también ¿veis? primer trimestre segundo, tercero bueno, todo esto embarazo múltiple también si pues eso si tenéis gemelos también por ejemplo mi pareja y yo ¿veis? puntos pues eso sobre sexualidad mientras estás embarazada luego te habla del parto el parto y luego ya pues eso cuando ya ya tenemos a nuestro bebé también la recuperación es decir el posparto los primeros cuidados tanto de la mamá como del bebé de preguntas dudas que te pueden surgir explica por ejemplo en este apartado ¿veis? de atención especial cosas a tener en cuenta como por ejemplo pues eso que complicaciones puedes encontrarte durante el embarazo también habla de la lactancia de bueno consejitos y cosas que la verdad es que es muy completo y está muy bien yo la verdad es que este libro a mí me lo regalaron porque bueno es de de un ginecólogo de allí de bueno de aquí de Quirón de Barcelona y me lo regalaron pero está a la venta lo que pasa que ahora mismo el precio no lo sé supongo que si buscáis el título y los autores pues os sale segurísimo ¿qué más? otro libro súper 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 interesante Mamá desobediente es bueno es un libro pues enfocado a la mirada feminista sobre bueno la maternidad en general ¿no? como ya sabéis pues bueno hoy en día pues yo creo que vivimos en una sociedad pues muy hostil ¿no? vivimos en una sociedad muy hostil a la maternidad es decir no se nos pone nada fácil el hecho de ser madres porque creo que bueno pues eso para ser madre es como que siempre te tienen que juzgar por algo siempre te juzgan lo hagas de una manera lo hagas de otra siempre vas a ser juzgada bueno eso siempre nos pasa en todos los ámbitos a las mujeres pero sobre todo con la maternidad es un es un problema importante ¿no? el hecho eso de poder vivir nuestra maternidad como queramos de la forma en que queramos de poder educar y bueno ya no educar sino ya la decisión de quedarnos embarazadas el cómo parir el tener un parto respetado el el decidir ¿no? en general siempre nos tendemos pues eso a ser juzgadas sea de la forma que sea hagas lo que hagas vas a ser juzgada siempre tanto para bien a veces como normalmente para mal entonces bueno es un libro en el que bueno pues eso habla un poquito de tiene un poquito de historia de la maternidad a lo largo de los años de cómo ha ido evolucionando habla también un tema muy importante de la violencia obstétrica es decir eso de los partos no respetados la violencia que se sufre en esos momentos un momento que tendría que ser lo más bonito y recordar como algo positivo y pues eso ¿no? bonito de tener en tu mente se han dicho y hecho barbaridades a las mujeres sin tener en cuenta su decisión sin tener en cuenta el bienestar de la mamá y del bebé entonces pues habla mucho sobre esto también además habla también de la lactancia todo este tema este libro está muy enfocado a eso ¿no? a cambiar esta sociedad porque lo primero que tenemos que hacer es cambiar la sociedad para que todo cambie no lo enfoca como una responsabilidad o una forma sí una responsabilidad individual de cada madre no es que es una responsabilidad social es una responsabilidad colectiva entonces para cambiar todo esto la sociedad tiene que cambiar además también aparte de todo esto también habla de temas que no se suelen hablar que están como son temas más tabú temas más escondidos ¿no? como por ejemplo pues eso los abortos la infertilidad el negocio pues de los biberones y de las leches maternas el parto la violencia obstétrica todo esto son temas que se suelen esconder entonces pues en este libro también se trata todos estos tipos de temas ¿no? y básicamente pues eso darle el valor que le corresponde a la maternidad darle un gran valor darle el valor que se merece a todo el tema de la maternidad y eso bueno explica básicamente eso nuestro derecho a poder vivir una maternidad sin dar explicaciones a nadie sin imposiciones etcétera ¿no? entonces lo encuentro un libro súper 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 interesante a mí me pareció súper interesante y os digo este libro pues también me lo regalaron me lo regaló mi hermana entonces no sé exactamente el precio que tiene pero es lo que os digo si os metéis en internet lo vais a encontrar seguro el precio y todo ¿vale? ay no os he dicho la autora es Esther Vivas bueno ya lo veréis ¿no? todo el rato que lo estoy enseñando Esther Vivas es la autora de este súper libro la verdad una mirada feminista a la maternidad muy interesante y bueno ahora os enseño estos son los tres libros así que me han parecido más interesantes para mostraros que tampoco quiero hacer un vídeo aquí de 30 minutos y ahora os enseñaré dos libros que bueno se los regalé yo a Dani a mi pareja al papá de Araya y bueno es por si queréis regalárselo a pues eso a vuestras parejas por ejemplo en el caso de que sea papá pues os voy a enseñar porque son súper chulos ¿vale? pues mirad este que es Oh My Dad se titula así y pone porque ellos también cuentan como ya sabéis pues eso cada vez más por suerte el papel del papá pues está más activo en todo este proceso entonces pues nada es un libro súper divertido muy ameno y la verdad es que es muy gracioso porque te explica pues anécdotas y dudas y consejos y eso de forma divertida entonces pues nada ¿veis? aquí te explica te presenta un poco los personajes papá mamá las abuelas el abuelo los tíos las tías etcétera y nada pues nada capítulo 1 nivel novato ¿no? es sobre todo muy ilustrativo o sea tiene muchísimas ilustraciones muy chulas ¿ves? antes de ser papá empieza por aquí y luego bueno pues nada ¿veis? tipo es muy fácil leer muy rápido y es un poco pues eso para reírnos pues de nosotros mismos ¿no? a la hora de de las dudas que nos surgen cuando somos vamos a ser papás y mamás y mamás y nada pues nada es súper súper divertido la verdad es por si queréis hacer un regalo y no sabéis qué hacer a los futuros papis ¿veis? un poco así os enseño así por encima que tiene muchas ilustraciones y nada habla pues desde el antes de quedarte de quedarse embarazados hasta hasta que bueno tienen tienen a la a la bebé o al bebé y nada y el después ¿no? y pues eso es muy divertido la verdad yo os lo aconsejo si lo queréis como como regalo le va a hacer mucha gracia y es súper súper divertido luego otro también para papá que este bueno se lo regaló mi madre a Dani que es pequeños grandes superpoderes de papá que bueno es lo mismo es un libro con muchas ilustraciones súper bonitas ¿vale? y bueno explica pues eso también es más o menos del estilo ¿eh? tiene unas ilustraciones preciosas y en cada página pues tiene la ilustración y tiene un pequeño texto superhéroes ¿veis? por ejemplo aquí es súper bonito hacer malabarismos bucear en lo hondo entonces pues bueno tiene un pequeño texto y habla pues eso de de lo guay ¿no? que es tener a a su papá todas las cosas que hace su papá etcétera bueno la verdad es que es súper bonito ¿eh? este es como más emocional el otro es más divertido en plan cachondeo y este es como más emocional y este libro pues nada es de Magela Ronda Vireta y pues nada eso os lo enseño también por si lo queréis tipo pues para regalarle a los papis que también es buena idea y por último os voy a enseñar uno que también bueno me lo regalaron pero porque estas cosas normalmente se regalan entonces si queréis también regalárselo a unos futuros papis pues también está muy chulo que seguro que lo habréis visto ya y viene el libro bueno viene en esta bolsita y viene el libro que es mi bollito está en el horno con un chupete ¿veis? recién salido del horno es muy chulo la verdad y te viene pues eso el libro con la bolsita el chupete y después esto que bueno esto en realidad nosotros ya lo hemos lo hemos rellenado ¿no? entonces bueno nos faltan algunas cosillas empieza por ejemplo ¿veis? aquí la receta empieza con papá y mamá y tenéis que poner una foto de papá y mamá que estas cosas nos faltan ¿veis? luego cómo nos conocimos la historia de papá y mamá bueno cuándo decidimos tenerte el test de embarazo fue positivo tal día qué ha sentido mamá qué ha sentido papá bueno pues etcétera ¿no? qué más pues eso tipo cosas así es que nosotros esto ya lo hemos hecho mi cabeza no deja de pensar en ti cómo serás la primera patada qué sentiste ¿no? aquí explicas pues eso ¿no? es para expresar y dejar plasmado para tu recuerdo pues todo lo que sentías todo lo que te pasaba todos los cambios que has sentido la hora de bueno las ecografías también que es también muy bonito tenerlas aquí ¿no? de recuerdo ¿veis? entonces pues nada es más que nada esto y luego eso las fotos de tu garriguita cómo va evolucionando por ejemplo que a mí me falta ponerlas también y luego ya cuando ya nacen que esto yo aún no lo he hecho porque lógicamente aún no está aquí con nosotros pero bueno eso el bollito ya está cocinado y nada te explican pues mira yo nací soy Araya y nací el día tal alastal pesé tal medí tal bueno y luego ya fotitos pues con la familia con los papás etcétera ¿no? la verdad es que es un libro súper chulo también como recuerdo es algo que es verdad que luego hay recuerdos ¿no? y cosas durante todo este proceso que si no las escribes o no tienes fotos o lo que sea pues realmente luego se te olvidan ¿no? porque es verdad luego con el tiempo no te acuerdas entonces esto la verdad es que es muy buena opción pues eso para tener al menos un librito que ya veis que no es muy gordo simplemente por tener eso el recuerdo para poder verlo pues cuando ya sea mayor o cuando bueno cuando a ti te apetezca recordar todo este proceso tan bonito que has vivido y nada pues esto es se llama el diario del embarazo de mi pipo ¿vale? mi pipo.es ¿vale? esto pues eso igual por internet se compra que seguramente ya lo habréis visto y bueno me parece interesante también para todo este proceso de embarazos y demás pues es otro libro muy interesante y bueno nada más de momento tampoco quiero aquí extenderme mucho y bueno de todos los que he leído más o menos estos son los que me han parecido más interesantes a la hora de enseñaros ¿no? así que bueno espero que os haya servido y que bueno nada que a todas las mamis que estéis en mi misma situación o que estéis en proceso o ya ya seáis mamis muchas felicidades muchos ánimos a todas las mamás sobre todo eso el disfrutar y agradecer ¿no? a nuestro cuerpo y a todo nuestro alrededor el poder vivir esta experiencia el poder vivir todo este proceso y sobre todo eso disfrutarlo porque pasa volando ya os digo yo ya estoy de ocho meses y dije wow si cuando me quedé embarazada no, no si aún quedan muchísimos meses me ha pasado volando me queda súper poquito y eso intento disfrutarlo y aprovecharlo al máximo porque sé que luego esto es verdad que me lo dice mucha gente disfrútalo porque luego lo vas a echar de menos así que eso os digo lo mismo disfrutarlo lo máximo que podáis y nos vamos viendo por aquí os dejo todos estos libros aquí en la cajita de información todos los links ¿vale? para que os sea más fácil si queréis y comprarlos por internet os los dejo aquí abajo con título, autores, etc por si me he olvidado de algo y nada más muchísimas gracias otra vez por estar aquí espero que tengáis un gran fin de semana y nos vemos en el próximo día por aquí en mi canal el mundo de Edrida gracias